Ni aire, ni enfermedades, ni familia, nada podrá atemorizarte. Todo ha concluido para ti, excepto una cosa, excepto una cosa, el cumplimiento del deber en el puesto que se te designe. Ahí quedarás por la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres, de tu religión. ¿Juras cumplir con el mandato divino? Evo. No hay nada igual en el mundo, ni una toma de protesta que iguale el contenido del juramento yaqui y el nuestro. Son la venza.